Hasta las veredas Bocas de Barro, San Antonio y Palmita de Coco, llegaron hombres fuertemente armados, quienes se enfrentaron a sangre y fuego con otros integrantes de grupos al margen de la ley, por disputa y control del territorio. En nuestro municipio, como en todo el resto de la costa pacífica nariñese, siguen los conflictos internos y los conflictos por el territorio de los grupos, podemos decir, al margen de la ley. En este momento, a partir del domingo, se empezó un desplazamiento masivo. El día domingo estuvimos 15 familias y al día de hoy, después de hacer una verificación, junto con el personero municipal, 97 familias desplazadas, 406 personas. Este es uno de los graves y grandes momentos que sigue viviendo nuestro municipio. Yo reitero, esto es algo que se viene dando en nuestra costa pacífica nariñense y lo que esperamos a todos, que queremos en estos municipios, queremos otra forma de vivir, otra manera de que se puedan afrontar esta situación. En la primera sesión de alcaldes del Pacífico Nariñense en 2021, realizada en Barbacoas, Nariño, los mandatarios se pronunciaron en contra de la aspersión aérea, clamaron al gobierno nacional mayor inversión social. Solamente con la inversión social podemos contrarrestar este gran flagelo, no solamente, por supuesto, es con la fuerza pública o la aspersión. Creemos firmemente que hay que ir a la raíz de la enfermedad, que es la falta de inversión social, para poder nosotros tener otras condiciones de vida y poder no mirar a esas circunstancias que nos afectan hoy, como el cultivo de coca o de cultivos ilícitos. Yo creo que antes de tomar esas determinaciones, como te dije, toca llegar a los territorios donde realmente hay cultivo y brindarle esas oportunidades que la gente está pidiendo. En mi caso, como mosquera, la gente no tiene ningún problema de cambiar esos cultivos, pero que se les pueda garantizar otra forma de cómo poder sobrevivir. Otra de las falencias en la costa pacífica nariñense registrada por los alcaldes es el pésimo estado de algunas vías terciarias. Un seguimiento exhaustivo estarán realizando los alcaldes de la costa pacífica nariñense a las diferentes decisiones que se adoptaron en el municipio de Barbacoas. Con la cámara de Francisco Villa, Luis Eduardo Carlos Ama. Claro, con la información.